Sus sesiones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias y no las tienen. El libro Ema y las otras señoras del narco sigue generando controversia y José Manuel Figueroa no duda en defender a su fallecido padre Joan Sebastián a quien la periodista Anabel Hernández acusó de mantener reuniones en México con el crimen organizado. Creo que ella no está identificada con la música del poeta del pueblo y antes de haber escrito eso debió de haberse investigado porque me queda claro que no conoce de quién estaba hablando. Ahora que los nombres de Alicia Machado y Ninel Conde se están viendo relacionados con supuestos narcotraficantes le preguntamos a José Manuel Figueroa sus impresiones y esto fue lo que nos dijo. Son mujeres trabajadoras, son mujeres que buscan a día el pan de cada día y es el único que puedo decir. En torno a que Ninel dejó entrever que a ella le gustaría escribir su vida en un futuro y él formó parte de ella, José Manuel indicó que lo único que queda entre ellos es un lindo recuerdo. Mi historia con ella queda en el pasado, queda enterrado, queda un recuerdo bonito y Dios la bendiga y le deseo lo mejor y que siga la cristiandad. José Manuel Figueroa aprovechó en poner en duda las acusaciones de Alicia Machado de una supuesta violencia doméstica y aseguró que ella ha sufrido muchas cosas. A veces Alicia le hace mal las pastillas para bajar de peso, a veces dice una cosa, a veces dice otra cosa. Yo le mando un beso a ella, a su hija, al indio y que Dios los bendiga. Finalmente, sobre los problemas de su hermano Julián en torno al alcohol, José Manuel fue muy preciso en aclarar que su hermano está muy bien y en un retiro espiritual. Está en un retiro espiritual, no es sarcástico, no es nada, es lo que es. No le busquen ocho patas al gato, está en un retiro espiritual. Él lo dijo, él lo comprobó y su mamá también y ahí está. No le busquen ocho patas al gato. No le busquen ocho patas al gato.